Amigos de la heralda de México, bienvenidos una semana más aquí a las predicciones con Moni Vidente. Yo soy Brenda Samudio y me encanta darles la bienvenida, pero sobre todo presentarles esta hermosura. ¿Cómo estás, Moni? Muy feliz, feliz porque ya pasaron las vacaciones, estamos en semana de Pascua, y que ya definitivamente la gente viene con más ánimo, buenas energías. Descansaditos. Que fue una semana algo algo trágica. Dura, bastante dura. Pero pues hay que ver lo positivo siempre de las cosas y que Dios este murió por nosotros el viernes santo, resucitó vivo, y que definitivamente tenemos la vida eterna cerca de nosotros. Amén, Moni, la verdad es que son días, bueno, fueron días de reflexionar y estos días también no hay que dejar por la borda todo lo que lo que pues vivimos este fin de semana, bueno, el fin de semana este santo, así que pues no hay que echar a la borda todo, todo lo bueno que hemos hecho estos días. Así es. Así que sigamos por ese camino, pero sobre todo sigamos con las predicciones de esta semana, porque como tal lo dijiste, Moni, estuvo bastante duro, trágico, triste, y bueno, más adelante platicaremos de todo lo que ustedes ya saben y quieren que platiquemos. Pero empezamos con la primera predicción de esta semana, Moni, porque muchos están muy asustados, Moni, porque podrían, se está escuchando que puede llegar una nueva pandemia y que otra vez vamos a regresar a nuestras casas confinados, esto va a ocurrir, no va a ocurrir, porque pues ya se supo que el COVID-19 pues fue creado por el hombre, entonces. Sí. No dudan que haya otro virus de igual semejanza que se cree por el hombre. Esto puede pasar, no va a pasar, si va a pasar, ¿Qué va a pasar? Sí, sí veo, ya les había comentado, este año no veo ninguna pandemia, yo veo y visualizo una pandemia peor que el COVID a finales del veinticuatro o principios del veinticinco, que va a ser una pandemia un poco más revuelta en cuestiones de virus, en cuestiones de que va a ser este de las vías respiratorias, pero va a ser combinado junto con la sangre, que es un poco más como el ébola, son enfermedades más fuertes, pero que sí va a ser una pandemia que no nos va a encerrar, pero sí va a poner en riesgo a la población en cuestiones de sacar una vacuna nueva, pero ahora no va a salir de China, ahora va a salir de Turquía o de la India, que lamentablemente yo creo que no sé qué quieran hacer la gente poderosa del mundo, porque aparte son los científicos, los científicos hacen las pandemias nuevas o hacen las versiones nuevas que el coronavirus, el virus este era como una gripa, pero mejorada, o sea, más fuerte, que te tumbaba, te mataba en dos días o tres, y que lamentablemente no se encerró a todos, y este virus va a ser una combinación entre sida y entre ébola y este viene siendo el coronavirus, o sea, lo están revolviendo los virus para que sean más agresivos y ataquen a más población, si quieren descender la población, quieren que desciendan completamente, ya sienten ellos que somos demasiados en la tierra, y que en vez de hacer guerras, hacen guerras químicas, químicas, que es lo peor, que otra vez asustan a la población, que otra vez el sistema del miedo es el que atemoriza completamente a todos los seres humanos, y que se visualiza una pandemia, lo acaba de decir uno de los doctores más importantes en Estados Unidos y en Europa, que también visualizaba una pandemia en el veinte veinticinco, yo también, yo creo que él me vio y dijo, ay, sí, si la monilla lo dijo, sí, pero realmente esta situación, yo creo que ya no va a acabar, encontraron la receta perfecta a la gente poderosa del mundo, cómo controlar al ser humano con sistema del miedo, cómo reducir la población sin echarse la culpa a nadie. Claro. Sin buscar la culpa de nadie y estar diciendo de que fue un virus que se me escapó y que ahora sí llega, es que a mí se me hizo muy raro que este virus, el que pasamos, el coronavirus, se expandió muy rápido. Muy. Muy rápido, no era posible que en todos lados estuviera ya el virus desde hasta el polo sur hasta el polo norte, en menos de cuatro o cinco meses, alguien lo tuvo que haber llevado a todos lados. Alguien, un globo de esos globos chinos que estuvieron este. Que han estado rondando, sí. Y yo creo que eso se los tronaban en diferentes lugares o regiones y expandían completamente el virus, porque un virus para que trasciendan así tiene que pasar cinco o diez años. Sí. Y esto fue en menos de cuatro meses, así que son cosas que está haciendo el ser humano para controlar la población, lamentablemente este la civilización no está preparada para eso, y sí veo que va a ser el veinte veinticinco, que ya es la era, de aquí hasta el dos mil treinta y uno, es una era difícil en cuestiones económicas y en cuestiones de virus, y sí veo que esa ese virus va a ser todavía más mortal y más difícil de sacar la vacuna, que la vacuna siempre la tienen ya lista. Claro, antes, bueno, cuando crean el virus, crean la vacuna. La vacuna, el anticuerpo que viene siendo el mismo virus, pero procesado un anticuerpo, que ya lo tienen preparado, pero lo dejan esconder hasta que fallece diez millones de personas, veinte millones. Sí, hasta que cumplen el objetivo. El objetivo. Lamentablemente, sí creo que viene una pandemia más, hay que estarse preparados, la única manera de que uno se pueda defender de esas pandemias es mantenerse sano, mental, y físicamente, comer bien, hacer ejercicio, y saber que hay que enfrentar todas esas situaciones que van a estar complicadas. Estar fuertes, porque hace ratito comentaste algo que es bien cierto, se viene una guerra química. Sí. Y ante eso, ¿cómo nos defendemos? Sí. ¿Cómo nos podemos defender? No, no hay. No hay manera. No hay manera porque no en ningún lado te puedes esconder porque el virus corre con el viento. Exacto. Con el aire. Exacto. Y eso te das cuenta que aunque estés debajo de la tierra, donde estés, ahí está el coronavirus, fue a dar hasta el polo norte. O sea, decían que pingüinos tenían el coronavirus y que como muchos animales también se contagiaron. Pobrecis. Y cómo llegó ese virus tan rápido a todos lados, en todas partes, pues lo tuvieron que haber esparcido, que iba directamente a Estados Unidos. O sea, iba a ser como una guerra química contra Estados Unidos y que lamentablemente nos alcanzaba México y Canadá. Es una guerra mundial. Es una guerra mundial. ¿Qué cosas estamos viviendo? Qué fuerte, qué fuerte. Esperemos, así como este y muchas que predicciones que nos has dicho, decir predicción no cumplida, Moni. No cumplida. Porque la verdad es que es de verdad muy angustiante y alarmante saber que podemos vivir algo así y enfrentarnos a un virus desconocido de nueva cuenta. Pero bueno, Moni, vámonos a la siguiente predicción porque justamente hablando de predicciones que nos gustaría que haber dicho no cumplida, pero fue al revés. Este, predicción cumplida, Moni, la muerte de don Andrés García. Sí, hombre, pobre hombre. Lamentablemente, bueno, ya estaba bastante mal de salud. Y lo estaba pasando muy mal. Muy mal. Pero ahora se vienen más problemas. No, la muerte de Andrés García no queda ahí. Ahora se vienen los problemas con la herencia. ¿Qué va a pasar con la herencia? Que dicen se lo dejó todo a su última esposa, Margarita Portillo, pero también están diciendo que los hijos de Andrés García van a pelear. ¿Qué va a pasar con eso? Aquí sale la carta del horcado. Andrés García después de muerto va a ser historia. Que la carta del horcado me está diciendo que van a salir a relucir muchas mujeres. Muchos documentos, muchas cosas que son falsas, que fueron truqueadas y que veo en la cárcel, si no es a Margarita, al hijo de Margarita. Uy, Andrés también que se llama. Sí, Andrés que se llama por cuestiones de falsificación de papelería, por problemas en cuestiones legales con los hijos, que viene una demanda fuerte. Sí, la están preparando más que todo los hijos de Andrés junto con este Roberto Palazuelas. Roberto que viene haciendo la albacea completamente de ellos, que viene haciendo la albacea y el encargado legal, aunque salió peleado, porque él dice, Roberto, yo hablando en persona, dice que lo manipulaba mucho a este Andrés ya en las últimas veces, que él piensa que le daba algo de comer, que esta Margarita, la esposa, le daba algo de comer o que lo estaba embrujando, porque ellos sí creen en la brujería. Y que lo tenía dominado totalmente y que sufría mucho don Andrés, que por más que él se quería zafar de ella y del hijo, él seguía allí o ella le decía que se quedara. Y aquí hay unos documentos falsos muy importantes que van a llegar completamente a llevarla a problemas legales muy fuertes. Estamos hablando casi de más de 100 millones de pesos que de joven. Pues es que cuánto fue la ganancia, cuánto tuvo. Porque tenía cuadros, dice Roberto Palazuelos, que tenía cuadros muy importantes, simplemente los terrenos que tenía y las casas son más de 150 millones de pesos. Simplemente el puro castillito que tenía aquí en Ciudad de México, ¿no? Castillo, no castillo. No, castillo. Y aquí se van a dar cuenta y es una guerra muy fuerte, va a ser una guerra sin cuartel y que Roberto quiere sacar el permiso de los hijos como un albacea, aparte del albacea, como el derecho, como el... De representarlos. De representarlos, aparte, para poder llevar al caso y llevarla a la cárcel. Le tiene mucho coraje Roberto a Margarita porque dicen que lo corrió de la casa. De la casa, híjole. Y que no le pasaba que Roberto lo vía como padre a este Andrés García. Y que no lo dejaban. Y que no lo dejaban ni hablar por teléfono con él porque decía un esto a él, le metía ideas a Andrés. Y no, pues, ahí realmente Andrés García conoce a Roberto de toda la vida antes de que llegaría Margarita, antes de que llegaría esta mujer. Y ella tendrá que unos seis años, ocho, con este Andrés García. No, no, no. Dicen que tienen más de 20 años, ¿no? No creo, no, no. De que tenían más de 20 años. Hay que checarlo bien, pero es la información que corrió. Sin embargo, lo que a mí me llama mucho la atención, Moni, es que siendo Andrés García, teniendo el carácter que tenía Andrés García. Es que lo sometía. Que se haya dejado manipular de la forma en que dicen que fue, es bastante difícil de creerlo. Ahora mencionas, y siempre nos lo has dicho, nunca comamos algo que nos den. Claro. Porque siempre viene por ahí. Y yo también creo que Andrés García fue sometido por cuestiones de brujería muy fuerte y comida. Y eso lo hizo bajar completamente su carácter y su pensamiento. Que llegaba un momento que se desquiciaba totalmente o que se alocaba por todo lo que le estaban dando a esta mujer. O todo lo que le... Hijos. ¿Qué situaciones tan complicadas? Sí, sí, sí. Es que no estamos hablando de un millón. No, ni... Estamos hablando de millones y millones de pesos. Y estaba diciendo, pues me quedo aquí, ¿verdad? Nunca he trabajado, ahora voy a vivir de las rentas. Y dice la gente que fue al velorio, que fue la casa de ella. Que muy sucio todo, que muy desordenado. Y aparte a Andrés le pusieron el peor traje para enterrarlo. Muy mal. Y decía a toda la gente que lo fue a ver, que muy mala situación. Que el velorio que le dieron no era el merecido para él. Que fue una persona tan importante en el cine, muy querido. Y que le gustaban los lujos. Y que le gustaba vestir bien, Pedro Navajo. O sea, ahí te das cuenta que hasta en las mejores familias se cocenabas. Esto apenas empieza, va a haber una guerra sin cuartel. Y que lo más seguro es que va a haber gente ya metida en prisión por falsificación, por problemas legales. Y situaciones muy terribles que van a salir a relucir. Pues estaremos muy pendientes en las próximas semanas porque esto ya no tarda en salir a la luz. ¿Qué problema puede que si le hicieron autopsia? Sí. Que vienen muriendo por cuestiones de hígado, ¿verdad? Y de páncreas. De hígado y de páncreas. Ya estaba muy avanzado. Ya lo tenía muy avanzado. Es que ya tenía como 10 años con el cáncer. Sí, ya, ya estaba. En eso sí no era visible el deterioro, ¿no? Ajá. Pero pues bueno, que en paz descanse y que se preparen toda la familia García y la viuda de Andrés García porque esto se viene duro. Pues vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque este es un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Y es que, bueno, pues todos hemos visto el video que circuló sobre el Dalai Lama y el acercamiento que tuvo con un niño en donde pues en redes sociales y muchas personas han acusado y han pedido incluso que se quite la destitución de Dalai Lama por abuso a menores. ¿Qué está pasando, Moni? Esto, ¿qué va a pasar con el Dalai Lama? Él dijo que era como un jugueteo. Vamos a hablar claro con este señor Dalai Lama que es un hombre de 87 años. Aparte, es la reencarnación de un dios tibetano, que son budistas y que son reencarnados desde que son niños y los enseñan a hacer eso. Vamos a dejar claro que tiene 16 hijos, ¿sabes? Él tiene 16 hijos y siempre ha sido una persona. Ellos no tienen problemas con cuestiones de tener hijos ni nada. Pero lo que se vio con la presentación, él ya había tenido problemas en cuestiones de abuso de niños hace 15 o 20 años atrás, que lo taparon, que taparon esa situación. Y que este señor Dalai Lama, yo creo que a la edad que tiene, que ya no es, ya no puede estar como líder de una senta religiosa. Ya no, porque al momento que le haces eso a un niño de 6 años, que no tiene una conciencia mental, deja tú, los padres estaban enfrente. Los papás de ese niño estaban enfrente viéndolo y fueron los que le acercaron, porque ellos piensan que es un dios viviente. Ellos en el budismo piensan, por eso los chinos lo sacaron del Tíbet y lo corrieron de allí, porque dicen que era una religión que estaba muy maleada y que sacaba ventajas. Pero aquí la corrupción del problema del Dalai Lama es terrible. Aquí realmente yo creo que la gente más poderosa del mundo, yo lo veo que este señor fallece a los 88 años, el Dalai Lama, por cuestiones extrañas. Que yo lo más seguro es que lo vayan a envenenar. Ya no lo quieren como líder religioso del budismo. Y yo creo que incomodó muchos lugares, porque ellos son patrocinados por la gente más poderosa del mundo. Que es lo que pasaba aquí con este Lopus Dei, con este Marcial Marciel, que fue uno de los padres que se casó y que fue también pedrastra y que como la luz del mundo. La religión, la luz del mundo, que también el encargado también abusaba de niñas y de niñas. Qué terrible, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿En qué mundo vivimos? En que se supone que las personas que están más cerca de Dios son las personas más corruptas. Han resultado no ser los mejores, así es, con los niños, sí, con los niños no, con los niños no. Así que deben de tener, y yo veo que este señor fallece a los 88 años, sale de la luz pública, para que la gente más poderosa puedan seguir con ese budismo. ¿Cómo? Porque mucha gente cree en eso. Yo no, realmente no creo en el budismo, yo no creo en nada. Yo nomás creo en Dios, en la Virgen María, en Jesús y en los santos, en los santos. No creo como tal una religión, ¿sí me entiendes? Porque la religión ya se vino a descomponer mucho por el ser humano, por conveniencias económicas y por situaciones que se dieron a aparecer. Porque aquí los conventos de aquí de México, estaban los conventos llenos de cadáveres, de niños chiquitos, de huesitos, de niños, de bebés recién nacidos, que eran las monjas que abortaban y enterraban los niños en el convento. Y este, terrible. 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 Son situaciones que eso lo vio todo el mundo, que ya salió a disculparse, pero ya no, ya. Ya lo hiciste. Ya no es una disculpa. Ya quedaste expuesto. Sí, ya no hay una disculpa y lo más seguro es que al señor le vayan a dar matarili para que esa religión siga sacando dinero, pero ya no con él. Pues es que ya, ya no los representan. Ya no los representan. Ya necesitan a otro. Sí, ya necesitan a otra persona que va a ser un niño, si sabes que reencarna, este, el Dai Lama en un bebé, él se llama, no me acuerdo qué, el Dai Lama significa la, la imagen de Dios viviente en la tierra y que reencarna en un niño y tienen que demostrar que es la reencarnación de él y de ahí lo van haciendo para que sea el líder de esa comunidad. Ok, pues vamos a estar pendientes con lo que sucede con el Dalai Lama a partir de este momento porque, pues, la situación no está nada sencilla para él ni para la religión que profesa, pero bueno. No, no, nada, nada, terrible eso. Nada, nada sencilla, Moni. Vámonos a la siguiente predicción y esta sí me gusta porque por fin Shakira salió de Barcelona. Ya está en Miami disfrutando de su vida de soltera, lejos de las cosas feas que vivió por allá del otro lado del charco. Qué terrible. Ya está acá tranquila y justamente porque está tranquila acaba de hacer una petición muy especial a la prensa latina, a la de Estados Unidos y a la del mundo. Yo tampoco creo. No le van a hacer caso. Pero pidió que por favor respeten, que ojalá hicieran caso, respeten la, pues, la privacidad de sus hijos porque al final del día son dos menores de la madre, ¿no? Sí, y preciosos. Hermosos, están tranquilos ahorita, deberían de dejarlos disfrutar. Miren, aquí como cuando, siempre me dijo mi abuelita, cuando quieres conocer a alguien, divorciate, peleate o demándalo y conoces a las personas. Y aquí Shakira conoció a Piqué y a la familia de Piqué de la peor manera porque dicen que en el trámite del divorcio Shakira pidió llevarse los niños a Miami. Ah, pero Piqué pidió la casa, pidió la casa donde vivían ellos como matrimonio y se la quedaba el papá y ya le había dicho el papá que la quería fuera porque ella pensaba irse desde enero. No se fue por cuestiones de salud de la mamá y el papá. Sí, claro. Que lamentablemente se va hasta ahora a principios de abril porque el señor ya quería correrla porque quería tomar posesión Piqué y Clarachía. Y aquí ahí te das cuenta que nomás hasta el que te divorcio te das cuenta cómo son, ¿verdad? O sea, cambió Piqué a sus hijos por una casa. Ah, pues es que. Ay, no más, ¿no? Para que vean la calidad de ser humano que conectaba a Shakira. Que es él y la familia, ¿verdad? Que es él y la familia y ahí te das cuenta que Shakira, yo la siento mejor, amigos. Yo la siento mejor ahora en Miami, siento que de un refresh, la siento más con más buena vibra, trae la carta del mago, el novio o la persona con la que está saliendo Shakira es de allí, que es otro deportista. Es otro deportista que también le gustan deportistas y jóvenes. Es que ella se ve muy joven, se ve tragaños totalmente y se ve muy joven. Aquí lo que tiene Shakira es ya enterrar ese episodio de su vida, dejarlo como el papá de sus hijos, ya no involucrarse ella, aunque le haya dolido tanto y ya separarse. Ahí te das cuenta que ella necesita hacerse como una buena limpia de flores o algo para que. La limpia ya se la andan dando. Sí, la limpia. Qué bueno, qué bueno, me gusta que no se cierre. La limpia ya se le está dando y ya empieza a gira, ya va a empezar gira. ¿Va a venir a México? ¿Crees que venga a México? Viene a México, lo más seguro es que empieza a gira. Es que se tiene que entretener, se tiene que poner a trabajar Shakira para olvidarse de las situaciones y que los niños están bien cuidados. Definitivamente está el papá, la mamá, el hermano de Shakira allí y que ya estar en comunidad, en su familia, se siente más fuerte. Y estar con latinos, ¿verdad? Con colombianos, gente venezolana, mexicanos que realmente la aprecian y que se la hacen fuerte. Que cabe mencionar y nosotros no somos como Piqué que generalizamos, no todos los europeos son igual que Piqué y su familia. No más el 99%. No, la verdad es que yo he visto muchos comentarios de gente que reside y que son de Barcelona y de otros países de Europa en donde apoyan a Shakira. Sí. Entonces no todos son como Piqué. Y les dio mucha tristeza de que, pero pues ya, ya dio terminado eso. Ah, gracias a Dios, ya está facturando por acá. Ya se cambió, ya dijo, bueno, ya me retiro, dice un mensaje ahí, dice adiós Barcelona por todo lo que me diste y por lo que me quitaste también y quedarle ya ese capítulo. Pues mira, le dio dos hermosos tesoros con los cuales ya está. Y una convivencia con él, trece años. Sí, eso no se quita, no se quita. No se borra tan fácil por más que lo quieras hacer y que ahí se dio cuenta que pues suegra y suegro de la fregada. Pues afortunadamente abrió los ojos a fregadazos. La vida a veces te abre los ojos a fregadazos, pero pues bueno, ya los abrió y ya está por acá, bueno, no por acá, sino por allá en Miami. Bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque también predicción cumplida, Moni. Dijiste que Taylor Swift se separaba. Se separaba y así fue, anunció que, bueno, pues dio por terminada su relación de seis años, Moni. ¿Qué está pasando? ¿Será que Taylor está estrenando galán? Sí, esa fue la verdadera razón. Es que ella es hermosa. Y aparte muy talentosa, buena persona, que ha andado con este niño de Londinés, de Joe, que es también muy guapo, que también es artista, pero ya habían durado de seis a siete años. Ya tenían, cuando anduvo con Harry, después anda con él, porque a Harry le salió... Pues no le salió bien. No le salió bien. Como que... No, no, no. No le gustó. Les gustaban... Se pintaba más Harry que ella. Es más, les gustaban tanto las mismas cosas... Que dijeron ya no. Ya no. Y es cuando anda con este muchacho y todo el mundo los veía ya casados o ya teniendo familia. Sí, es que se veían muy estables. Sí, yo desde que la vi ahora que se presentó Bad Bunny, que no ganó los premios en TV, ¿fue en TV o los Grammys? Los... Grammys, sí. Los Grammys. Fue en los Grammys, que la vi bailando muy sola, se acercó a este Bad Bunny, la sentí con otra vibra, dije, ya no anda con él. Es que se nota, amigos. Se nota cuando ya no estás con alguien que te quita tanta energía. Acuérdense que la pareja es para construir, amas. Sí. No para destruir y es para dar felicidad y que te den felicidad. Ya cuando una persona te estresa, se enoja y se... Ya no, ya no. Ay, cada quien para su casa. Aunque estén casados. Pero esta Taylor Swift, aquí hay alguien que le está moviendo el tapete. ¿Quién será? Que le está moviendo el tapete que es un latino reggaetonero. No, no es Bad Bunny, no. No, Bad Bunny. Ahorita, mira, está así Bad Bunny, o sea. Sí, sí, sí. No, es Bad Bunny, no. Pero si es alguien latino que ya le está moviendo el tapete y que le gusta a Taylor como la trata, es que los latinos somos muy cariñosos. Calientes, fogosos. Así es uno. Cocineros. También. Cocineros, damos de comer a la gente. Así es uno. Y todo, y es muy padre. Y que definitivamente Taylor ahora sí se casa con este muchacho. Ay, qué bueno. Si la veo comprometida, que ella nos va a decir con quién anda. Y que pues la mejor relación es separarse en su mejor momento. Mucha gente dice es que quedamos de la mejor manera. Son mentiras. Son mentiras. A veces no. Ahí está Shakira y Piqué. Son mentiras. Que lo escondes es otra cosa. Imagínate que al rato digan, terminamos de la mejor manera. No, pues no. Pues quién les cree. Sí, no llamo. Después de cuatro canciones, ¿verdad? No, y dicen que esta última que viene con este Manuel Turizo es la estocada final. Ay, sí, ya. Dicen. Sí, ya, ya sería lo último de tanta canción. Pero sí, a Taylor sí la veo. Son niñas que brillan mucho. Tiene todo el talento del mundo. Parece que es del trece. El día trece de diciembre, que es Sagitario, y ella pues el número trece es un número cabalístico, la llena de fortuna, de estabilidad, pero es un número muy fuerte, que tardas en encontrar a la persona indicada en tu vida. Pues mira, que se tarde lo que se tenga que tardar, pero que llegue el bueno. Es que está jovencita. Sí, está joven, talentosa, tiene dinero, tiene éxito, tiene fama, tiene todo. Y yo creo que no se le va a acabar el éxito. No, 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 no. Oye, y cambiando de tema, vámonos a la siguiente predicción. Bueno, no tanto, porque seguimos en la música. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que hace unos días, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció a través de sus redes sociales que tendremos nada más y nada menos que a la Rosalía, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, dando un magno concierto. Que cobró bastante. Que dicen que, mira, money, money, money. Que cobró fácil unos cinco o diez millones. Qué bueno, ¿verdad? Pues. Que no creo que lo llene, sinceramente. ¿Crees? No, no. No creo que sí, la Rosalía ahorita está súper. No creo que lo llene, a lo mejor lo llene ya de puros acarriados, ¿verdad? Pero Rosalía tiene su público en México, pero no tanto. Está, está, ahí va, va, va pisando fuerte. Lo mejor es que viene embarazada. Ay, qué rosa. Sí, sí. Y Rosalía se comió el gatito. Y al Raúl. Y al Raúl. No me gustaba porque estaba muy chiquito, pero dicen que vive bien lejos el Raúl. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y Rosalía me callé porque es muy gente, muy gente. Sí, y platica mucho con la gente. Sí, y le encanta México y la Ciudad de México. Y cada que viene a México. Los tacos. El aguachile. Es fanática del aguachile sinaloense. Sí. Cómo no. Rosalía, lo más seguro es que ahora que venga a la Ciudad de México se le va a presentar en el Zócalo, gracias al gobierno de la Ciudad de México por traerlos. Y qué bueno que hacen presentación. Ay, sí. Al vez de robarse el dinero, que gasten en eso. Sí. Y también es que a veces a los mexicanos nos hace falta una distracción. No, no, no. No todo el día estamos trabajando, 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 porque así es el mexicano, la verdad. Es que la mayoría sí le fregamos, le fregamos, le fregamos muchísimo y a veces pues necesitamos que ir al Zócalo a cantarla. Rosalía. Sí, que ya viene embarazada. Ah, qué bueno. Pues no va a mover tanto. Se comió el gancito. Dos. Dos. Que va a ser niño, igual que el Raúl. El Raúl también. Sí. Se va a mover así. Sí. Y Rosalía cantando. Sí, que bueno, pues está aprovechando todo, por eso agarró la fecha luego, porque pues ya se la va a notar y tiene que ya casarse y ya todo. Sí, pues ya ves que ya traen tremendo rocón, que la mano se le cae también. Qué suerte tienen las que no se bañan, a mí me dieron una suquita, muy apenas se ve y le dije, ay papi, qué bonita, me prestas el lente de aumento de cien, porque no veo a ver qué es el rosado, qué color es. Qué tipo de corte. Qué momento, y si me quieres mucho. Pues es que ahí se ve el amor, en lo que gastan en uno. Hay gente muy coda, no me quieres, no, 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 ¿para qué? Mejor me compro yo sola las cosas. Yo tenía una amiga. A ver, cuéntame. Pues no, la voy a aventar. No, no digas el nombre, no digas el nombre. Tenía una amiga que nos llegó con el rocón, ya me voy a casar, y que le mandaba mensajes el hombre y todo. Pues ya descubrimos que había comprado otro celular y ella se mandaba los mensajes. Ay, qué oso. Sí, y el rocón todavía lo debía. Lo había sacado ahí. Oye, así como en monte de piedad. Sí, en monte de piedad, todavía lo debía el hija y a mí. Cómo hay gente que fantasía mucho, ¿verdad? Ay, qué feo. Sí, pero el chiste es encontrar a la persona y si no la encuentras no pasa nada. Pues no, no. Pues últimamente ahorita ya están de moda que hacen su familia de trapo, ¿no? ¿Cómo? Sí, está bien de moda eso en redes sociales. ¿Qué es eso? Que hacen su novio de trapo, literal. Sí, yo no sé en qué momento la gente tiene tiempo para hacerse un novio de trapo, pero no, no, vámonos, ¿mane? Que de trapito. Que de trapito. Que de franel a algunos. Qué cosas estamos antes. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque fíjate que en unos días ya estamos, ¿qué, hoy qué día es? Ay, ya no sé ni en qué día vivo, pero el 20 de abril va a haber un eclipse. Ah, sí, sí, el 20 de abril va a haber un eclipse. Ahora, para el 20 de abril se le recomienda, pues, bañarte con aguas, este, benditas, con agua bendita, con sal de grano, prender una veladora roja, hacer cualquier negocio que te va a funcionar, cualquier cambio de trabajo entre el 20 y 21 de abril, que el equinoccio, este equinoccio, perdón, este eclipse solar nos trae abundancia. Ok. Hay eclipse solar que el próximo año va a haber un eclipse solar que va a ser catastrófico. Ay, no. Pero este sí nos trae abundancia, estabilidad económica, y que se mueven las energías para tener más dinero. Ok. Por eso la gente va a empezar a hablar en cuestiones de inversiones, va a encontrar más trabajo, y creo que América Latina, incluyendo México, va a entrar en una etapa de más abundancia este tiempo, porque el 20 y 24 se visualiza una recesión económica muy fuerte, así que hay que empezar a cuidar el dinero. Pues aprovechar el tiempo, Moni. Pero este eclipse solar del 20 y 21 de abril nos trae abundancia, estabilidad económica, crecimiento laboral, y sobre todo, dinerito. No es amoroso, es dinerito. Ay, pues qué bueno. Porque el dinerito. Mínimo la desincepción es amorosa, las podemos llorar, pero con dinero. Sí, yo me la secaba con los pancas de 10 mil dólares. Dije, ay papi, te voy a extrañar, y yo secándome la... Qué bueno, así duele menos. Así me dolió menos. Sí, claro. Sí, dos días después y ya se me... Ya no me acordaba ni cómo se llamaba. Al hombre se le llora un día, al otro te pones tacones y te me vas. Claro, ya ni me acordaba y le dije, ya se me olvidó hasta tu cara. ¿Quién eres? ¿Te conozco? A todo esto. Te manda mensaje. ¿Te debo dinero? Desconocido. A todo esto te debo dinero. Ya el caca se acabó, ya no. No, ya no. Ya son desconocidos. Sí, ya. No me lo desconocí. Sí, ya, ya, ya. Hay que darle vuelta a la página. Hay gente que se queda bien atorada con el pasado. Pues... Ya no sirve eso, ya quedó para atrás. Hay que seguir avanzando. Y hay que recordar lo bueno. Pero son etapas de la vida. Sí, pero hay que recordar lo bueno, lo malo no. Para que tengas un pensamiento. Al momento de recordar el cuerpo, vuelve a sentir lo que viviste en esa época. Así que recordalo bonito. Todo lo bonito. Así que el 20 de abril, ya saben, prender su veladora roja, ponerse agua bendita, hacer sus rituales. Es de abundancia, de estabilidad, de crecimiento, de negocio y de tener un patrimonio. Ese eclipse sí me gusta. A mí también. Fue por la combinación de Tauro, porque Tauro es el negociante. Y al momento que entra con eso, ahí te das cuenta, como que a alguien se le quemó los frijoles. Porque huele a quemar. Sí, 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 un poquito. Nunca se les quemen los frijoles, amigo. Ay, no. Nunca. Es de mala suerte. Ni la sopa, ni el arroz, ni los frijoles. Si se te quema los frijoles y la sopa, es pobreza, es enfermedad. Por eso es muy importante cuando estés cocinando, no estar con el teléfono o la tele, tienes que saber cocinar. Si se te queman los frijoles, es mala suerte. Aparte de que no sabes cocinar. Y aparte de que saben y huelen muy mal. No, toda la casa olía toda la cuadra y él le gritaba, se quemaron los frijoles. Pues que también lo prendían a toda la luz. Para todo lo que da, no nivelaban. Pero bueno, esas fueron todas las predicciones de esta semana, pero vámonos con todas las predicciones para nuestra gente bonita que nos escribe a través del canal de YouTube del Heraldo de México. Esta es la primera y va para Rosa Mercedes Cuello, ella nació el catorce de junio de mil novecientos ochenta y uno y quiere saber cómo le va a ir en su economía. Rosita Mercedes. Rosa Mercedes. Rosa Mercedes. Mira, te sale la carta de la justicia, que definitivamente viene una justicia divina para ti, Rosita, que te va a cambiar la suerte a partir del mes de julio y agosto, que va a traer más abundancia, que eso es muy bueno, que al momento de tener, es que lamentablemente entre uno más gana, más gasta. Ah, sí. Hay que ahorrar. No, y aparte también que las cosas que tú digas que está muy barato la situación, pues no, pero sí hay que ahorrar. Hay que ahorrar, hay que mantenerse en cuestiones económicas bien y empezar a crecer. Hay que recordar que lo más importante es mantener un dinerito guardado para que te dé seguridad en el futuro. Si pasa algo, ya tienes de dónde agarrar. Siempre, siempre tener ahí un colchoncito. Pero bueno, vámonos a la siguiente. Y esta va para Marisol Zárate. Ella nació el dieciséis de noviembre del dos mil tres. ¿Quieres saber cómo le va a ir en el amor dos mil tres? Ay, Marisol, como la de horóscopos de Durango. Pero esta es Zárate y la otra es Terrazas. Primero, muerta que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla. Ahora está de chef. ¿Sí? Sí. ¿Está en un reality? Un reality de chef. Mira, mira. Ahí en TV Azteca. Ah, es de la nueva temporada. Es de la nueva temporada. Esta carta nos dice Marisol que vas a estar hablando de traer más dinero, pero lo que tienes que hacer es poner un negocio. Mira. Poner un negocio de uñas, poner un negocio de secado express, poner un negocio de lavado de dinero. Ay, digo, ese no. Si tienen algo de dinero que les quiere que la laven, yo se los lavo. Ah, querías decir lavandería y se va el dinerito en el pantalón. Sí. Ah, ok. Yo tenía tanta suerte que me los encontraba. Ah, mira. Pero secos. Secos. Ahí en el pantalón. Pero ahí te das cuenta que definitivamente vienen cosas muy buenas para él. En cuestiones económicas y en cuestiones de traer una pareja estable. Ay, qué padre, qué bonito. Qué bonito es el amor. Vámonos a la siguiente predicción. Esta va para Raquel. Ella nació el 4 de abril de 1972 y quiere saber cómo le va a ir en estos meses. Acaba de cumplir años. El 4 de abril. Sí. Sari, ya no sé ni en qué día vivo. La Raquel. Qué bueno. Y esta carta nos dice que va a estar pisando el dinero, que los va a traer en los pies y en las manos. Pero que sepa invertir. Que tenga cuidado con las inversiones. Hay que saber para dónde invertirlo para acrecentar más tu patrimonio. No, 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 no las, no se crean todos, amigos, porque, ay, yo te voy a hacer ganar esto. Son mentiras. Son mentiras. Luego en redes sociales ponen muchas cosas que habla o contacta a tal persona. No, se crean. Esos nada más son estafas. Sí, son estafas. Cuidado. Pero sí se ve que va a estar pisando el dinero y que lo va a traer en las manos, que sepa invertirlo. Un terrenito. Un terrenito. Un carrito. Que mucha gente dice, no compres un carro nuevo porque saliendo de la agencia. Se devaluan. Ay, 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 ay. Pero no te quita el gozo de traer tu carro nuevo. Sí, déjalo. Sí saben que cuando tú te das golpes de abundancia, tu vida cambia. Totalmente. Cuando compras un carro nuevo, una casa, un celular, tu mente cambia. Y hace pensar que necesitas más y te empieza a pedir más a tu vida para tener más sed. Así que comprense lo que quieran. No anden creyentes de, ay, salió de la agencia y doscientos mil pesos. Últimamente es tu dinero. Y luego qué, pues para eso trabajo. Trabajé yo. Tú me lo diste, pues no. Es tu dinero. Sullivan, si tuve veinte vueltas. Claro. Ustedes compren. Claro, así es. Hagan lo que quieran con su dinero. Vámonos a la siguiente predicción. Esta va para Yeneira Ortega. Ella nació el dos de agosto de mil novecientos cincuenta y seis. ¿Quieres saber cómo estará su familia en salud? Pues tiene cuatro hijos y su esposo. Ay, buena para tener hijos. ¿Televisión o había? Amor, sí. Harto. Y sigue, porque mira, sigue preguntando por su familia y su esposo. Qué bueno. Eso me gusta. Hay gente que queda enamorados toda la vida. Qué bonito. Sí. Hay gente que no. Pero hay gente que dices, ay, cómo quiero mi viejita. Ah. Porque cocina bien rico. Pues, imagínate, por todo lo vivido. Sí. Por todo lo bueno y lo malo. Ay, eso es lo que te hace fuerte en una relación. Las parejas que duran, que hasta las bodas, que de oro, que de plata. Sí, de plata y todo. Yo tenía unos abuelitos. Sí, también mis abuelitos. Tenía una vecina que ya tenía como cincuenta años casada y se quería divorciar porque le gustaba el carnicero. Me gusta el carnicero. Está abuelito. Con razón va y se mete y no veo que salga. Ya. Con razón harta carne y gratis. Sí, me dijeron, Moni, el rollito de carne será rollote. Qué bárbara vecina. Pero aquí se ve que van a tener casa nueva. Ay, mira, qué padre. A ver, casa nueva para la familia, que son muchos. Sí. Cuando son muchos, tienes que tener cuartos para todos. Para todos, porque llegan con las novias, los novios. Y conviven con los pijamadas. Y que tienen cuarto para todos los niños. Y cuando se van los hijos, dices, alabado sea el señor. Ya quedó la casa bien grande. Nada, ahí vienen de regreso con hijos y nietos. Ya la casa se me hizo más chica porque ahora nietos. Ahora otro piso, por favor. Ay, pero qué bonito. Sí, estoy muy feliz porque Spotify en los horóscopos y los astros de Moni Vidente ha sido tendencia total. Ay, sí. Ha sido tendencia. Moni Vidente esta semana, con tantas previsiones cumplidas, fue tendencia mundial. Y pues no tengo con qué pagarles. Se les agradece por mi trabajo. Mi trabajo, me gusta mucho lo que hago. Y quiero que ustedes se encaminen completamente a la felicidad, al progreso y a la abundancia. Podrán decir mil cosas, pero la realidad es otra. Así es. Pues pueden decir muchas, pero pues los números hablan. Sí, la realidad es otra. Y eso es lo que nos avala totalmente al Heraldo como primer lugar. Somos primer lugar en medio digital, con la pena para los demás. Ah, sí, los clics se vienen para acá. Con permiso. Oye, Moni, también, pues, como tú lo dijiste, esta semana fue una semana de predicciones cumplidas. Y pues tenemos aquí a la mejor astróloga, a la mejor vidente. Y cualquier información, aquí. Ah, claro, claro. La gente ya se acostumbró cuando pasa algo, que se muere alguien o pasa algo, un sismo, como fue el sismo de la semana pasada. Ay, sí, Moni. Se meten y me da también a la Heraldo. Moni lo dijo, Moni lo dijo. O están cocinando y le dice la mamá a la hija, te dije, la Moni lo dijo. Iba a temblar porque no iba a pasar nada. Ay, lo dijo la Moni que se iba a morir tal. Y ellos, la gente sabe, a mí no los pueden hacer tontos. La gente sabe. Sí, sí. Sabe y escuchan las predicciones y están al tanto. Están al tanto. Son los primeros que dicen predicción cumplida. Sí, 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 y eso me consta, me consta, pero bueno, Moni, mil gracias por acompañarnos esta semana. Gracias a todos ustedes que se dan cita, como siempre, en el canal oficial del Heraldo de México en YouTube, aquí con las predicciones de Moni Vidente. Nos vemos la próxima con más predicciones para todos ustedes. Adiós. Adiós.